Con esta rodita en particular, quiero reiterarles a los que ya lo saben y a los que no informarles, el grupo VAL nos gusta apoyar siempre las causas de los movimientos sociales que brotan, que se gestan, que nacen desde lo más hondo y profundo desentido en nuestro pueblo unificado. Apoyamos a Yosinapa, apoyamos a las playas de Chihuahua. No estamos de acuerdo con los pasajes que se están sucediendo en Michoacán, en Guerrero, en la Cruz, en Tamaulipa, Ciudad Juárez. México está sangrentado y estamos cansados, estamos hartos. Sin embargo, creemos que existe un cambio, pero ese cambio no lo tienen los gobernantes y la clase política, la clase del poder, no. Ese cambio lo tenemos únicamente nosotros y todos y todos los de ustedes. Hay que educar a nuestros pequeños, a nuestros hijos, hay que darles amor por la familia, hay que darles valores, amor por su familia, para que el día de mañana puedan hacer a nuestro país lo que ustedes se merecen, un México, un México lindo y querido. Queremos dedicarla también esta noche a toda la gente enamorada. Los que como yo aún creemos en el amor, levanten las manos esta noche. Aunque sea con el mismo sexo, no importa. Vean que ya se pueden casarnos, ya es aquí. Con el canto que las sirenas le mostraron a los hombres, para llegarle, para cantarle a lo más lindo, a lo más bello, a lo más sublime y delicado que existe en este mundo, que somos nosotros los hombres, por supuesto. Amor, regresa y amor. Amor, regresa y amor. Amor, regresa y amor. Hoy en el centro de pedraza, arrasa, un destino más de crea seca que no crece México en el frito federal Venga la alegría compa, amor, regresa ya, viene el sabor, viene el sabor Hoy me di cuenta que te amé que sin sentido te diré como un idiota de poder y ahora me toca mi sentir Hoy me di cuenta que te amé que sin proactive y le abobre a tu corazón Pues bien te llamo por tu paz, mi corazón te lo soñará Amor de amor, regreso genial Mi corazón, regreso genial Amor de amor, regreso genial Mi corazón, regreso genial Amor de amor, regreso genial Mi corazón, 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 regreso genial Llegó, y le hago caso al corazón, hoy que entendí a otro lugar, mi corazón me vas a ayudar, tu amor, amor, regrese al día, mi corazón me vas a ayudar. Hoy, 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 aquí, adelante. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!